Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Continuamos y continuamos con información de las Chivas. No ha cambiado mucho el panorama de Guadalajara del torneo anterior a este. Una diferencia, ya habían sumado una victoria. Ahora las cosas se complican, dejaron ir el triunfo enfrentando a San Luis. No encuentran la fórmula para ganar partidos. A Chivas no le ha funcionado el cambio de Benjamín Galindo por John Banship en la dirección técnica. En cinco fechas disputadas, en el actual torneo clausura, el rebaño no ha podido ganar un solo partido bajo el mando del maestro Galindo. Suma cuatro empates y una derrota, que se traducen en cuatro puntos de 15 posibles. Por su parte, a estas mismas alturas del torneo, John Banship en sus primeros cinco encuentros dirigidos de la apertura 2012, contaba con cinco unidades y había ganado por lo menos un partido, cosa que no ha podido hacer el actual estratega rojiblanco. Eso sí, en cuanto a productividad de goles, Benjamín Galindo supera ligeramente a John Banship. Hoy Chivas tiene cuatro tantos a favor en cinco fechas, uno más de lo que generó el equipo en el mismo número de jornadas disputadas, pero del torneo anterior. Es así que los cambios que hubo previo al arranque del presente clausura no le han servido de mucho al Guadalajara. Para Cadena 3 Deportes, Christopher Rivera Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!